Se presenta en rojo para buscar un cupo camino a la gala Felipe Galindo, hashtag Felipe Ángel para un final Cuentan que cuando un silencio aparecía entre dos Era que pasaba un ángel que les robaba la voz Y hubo tal silencio el día que nos tocaba olvidar Que de tal suerte yo todavía no terminé de callar Todo pasó en la sorpresa, en un encuentro casual Pero la noche extraviesa cuando se teje la sal Sin querer se hace una ofrenda Que pata con el dolor O pasa un ángel, se hace leyenda y se convierte en amor Ahora comprendo cuál era el ángel que entre nosotros pasó Era el más sensible, el implanteado, el más feroz Ahora comprendo el total De este silencio mortal Ángel que pasa, besa y que abraza Ángel para Un final Un final Un final Un final Y aunque me toque irme ahora Mi música siempre va a estar para Todo aquel que quiera escucharme, muchas gracias Un final Muchísimas gracias Felipe Galindo Hashtag Felipe Hashtag Felipe para Felipe Galindo Que vuelve al escenario de rojo en este tercer disco Y a tercer déjà vu Ángel para un final Versión original de Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez Interpretada por Felipe Hashtag Felipe Galindo Hashtag Javiera J Los tres quieren una opción en la semifinal Y le vamos a preguntar a Leandro Martínez Le vamos a pedir una aproximación Una opinión Sí, solamente Leandro Martínez Quiero hacer el alcance que esta canción Marcó un episodio súper triste en nuestro país además Te vi cercano, te vi real Eres muy músico para tus cosas Poder interpretar y tocar la guitarra Creo que se agradece y se agradece enormemente Independiente de lo que pase Eres un ganador Muchas gracias Elida, te quiero mucho Ahí está Hashtag Felipe, Hashtag Coque Hashtag Javiera J Vamos a invitar a los tres de hecho Así es A que pasemos al escenario en el orden de sus presentaciones Porque entiendo que las tendencias Jaime Así es Las están Paramos en este instante Las podemos mostrar en pantalla Vamos a ver primero Las tendencias La tendencia más baja Jaime si es posible Mucha atención así vota el público Y dice lo siguiente Ahí está Felipe con un 18,1% 18,1% Sí Esa es la parte baja Jaime Así es La parte baja Por lo tanto Esto está para el primer voto Ahí está Entre Javiera y Coque En el segundo lugar Con un 38,6% Javiera J Javiera Jara, la primera tendencia. Javiera Jota, ella por lo tanto tiene el primer voto que es del público. Quedan tres votos más aquí, Jaime. Así es. Vasco Mulián de María Jimena Pereira y Leila Escándinas. Uno para Javiera, cero hasta este momento para Felipe y para Toque. Le vamos a preguntar a Vasco Mulián cuál es su comentario preliminar y por quién vota Vasco Mulián. Buenas tardes. Pucha, estimado. Felipe, te quiero agradecer. Yo no recuerdo haberme emocionado más en este periodo maravilloso que ha sido Rojo para mí como profesor, como, no sé, curado a esta altura. Uno no sabe qué es. Así que te lo agradezco de corazón. Bueno, hay que curarse, chiquillo. Puta, es difícil. Está complicado Vasco. Sí, sí, sí. Sí, está muy difícil. Está muy difícil. Sí, está muy difícil. Vamos a recordarle a nuestro público que Felipe, Javiera y Coque son quienes están optando a volver al programa en instancia de semifinales. Mi voto es por... Me cuesta mucho hablar, les pido las disculpas del caso. Mi voto es por Coque. Coque Núñez tiene el voto de Vasco Mulián. Con esto tiene un voto. Coque, uno, Javiera, Jara, cero hasta este momento, Felipe Galindo. En caso de producirse el empate será María Jimena Pereira, Ken Dirima. Neyla Skatina, muy buenas tardes. Buenas... ¿Aló? Sí. Sí, muy bien. Buenas tardes, Álvaro. Los tres se hicieron muy bien. Me encanta Coque de Nueva Temporada, de verdad que estás mucho más seguro. Transmites. Ojo con dicción en los bajos, se entiende un poquito mal. Javiera, sensual, muy sensual. Yo había hecho con seis hombres porque igual estamos comparándote con las chicas atrás. Todo se mueve muy bien, pero vocalmente bien. Me gustó mucho, sobre todo los altos. Y, Pipe, hoy creaste una atmósfera increíble, de verdad que me conecté contigo totalmente y por fin afinado, que siempre te criticamos que estás muy desafinado. Y hoy lo hiciste muy bien. Para mí, hoy, el o la ganadora es... Neyla Skatina, le quiero pedir tres minutos. Jaime, ayúdeme, por favor. Sí. Estamos todos ansiosos, pero debemos ir a una pausa. Vamos, irnos a una decisión del jurado, Jaime. Hacemos una breve pausa y ya volvemos a Rojo, rumbo a la gala. Así está la votación. Ha votado el público que le dio un favor a Javiera Jara. Votó Vasco Muliana, quien le ha dado su voto a Coque Núñez. Coque Núñez. Quieren su última oportunidad en Rojo, la semifinal en la próxima semana. Uno de ellos, una, podrá ser parte de esa semifinal. Quedamos con su voto, Neyla Skatina. Neyla Skatina. Bueno, chicos, felicitarles por las tremendas presentaciones. Pero tengo que escoger uno o una. Y el ganador o la ganadora de hoy es... Momento de tensión. Y el para mí debe pasar el semifinal de Rojo es... Felipe Galindo. Felipe Galindo. Cuando aquí se produjo un empate, se produjo un triple empate. Un triple empate. Entre Javiera y Coque Núñez. María Jimena. Ayer lo decíamos, no me ayude tanto. Usted en sus hombros está la decisión de poner a Coque, Javiera o Felipe Galindo en la semifinal. Muy buenas tardes, María Jimena. María Jimena Pereira. Buenas tardes. Qué... Qué peso sobre los hombros que tengo, pero... Pero quiero felicitar a los tres. Hoy se notó que cada uno hizo algo que les gusta. Se vieron cómodos en el escenario. Se vieron disfrutando. Nos regalaron un lindo espectáculo cada uno. Pero lamentablemente tengo que elegir. Y... Y creo que voy a ir por el lado de la interpretación. Por lo que lograron. Aquí en el escenario, por la tensión, por la emoción. Yo creo que eso es lo que un artista tiene que aspirar. Y por lo tanto, quien pasa a la semifinal de Rojo es... Momento de tensión en Rojo. El o la cantante que se instala en la semifinal es... Felipe Galindo. Felipe Galindo. Felipe Galindo. Felipe Galindo. En la semifinal. En la semifinal. En la semifinal es... Junto a... Felipe Galindo. Raúl de Jesús. Junto a Luis Zapata. Semifinalista de Rojo, el color del talento. Segunda temporada. Felicitaciones, querido Felipe. Felipe Galindo. A ustedes también, por favor. El fuerte aplauso también para Javier Ajara. Para Coque Núñez. Muchísimas gracias. Felipe Galindo está de vuelta en Rojo, el color del talento. Felicidades, Coque. Felicidades, Javier. Recibe el abrazo a su compañero. Ahí está. Oiga. Felipe Galindo. Casi me cae tu haría encima. ¿Usted no quiere eso? No, güey. No. ¿Qué pasó? ¿Llegó? ¿Cuál llegó? No lo puede creer. O sea, voy a ponerme muy sincero. No era lo que yo esperaba. Tampoco vine como con el alma de competir solamente a cantar, a entregar algo que es lo que más me gusta, tomar la guitarra. Y que la gente lo haya sentido de alguna manera bacán. También el jurado lo agradezco muchísimo. Y obviamente, si la gente quiere que yo esté acá, acá voy a estar. Felipe Galindo. Felipe Galindo. El jurado también lo ha decidido. Lo propio va a ocurrir con bailarines en instantes. ¡Qué bien!